Bueno, en el video de hoy les vamos a contar más sobre DirecTV GO, que es la nueva apuesta de DirecTV que es la nueva apuesta de DirecTV por el servicio de streaming Bueno, todos sabemos que DirecTV ofrece el servicio de cable satelital mediante decodificadores y antenas, como también ya lo hace Movistar, claro, entre otros pero esta vez DirecTV está apostando por DirecTV GO, que es el nuevo servicio de streaming de esta compañía de cable DirecTV GO es la nueva plataforma que viene a competir por la guerra del streaming con una apuesta interesante, canales de televisión tradicional, pero con internet o mediante una aplicación Recordemos que DirecTV ofrece diversos paquetes en cuanto al tema del cable pero esta vez no vas a tener ni una suscripción, como pasa en Netflix, o sea, no es como que sacas un teléfono y te vas a pagar 18 meses No, acá es libre, pero tiene un costo de 65 soles al mes Si es la primera vez que vas a sacar DirecTV y vives acá en Perú, vas a tener HBO gratis por 6 meses O sea, si eres amante de HBO y te gusta HBO, bueno, creo que la mayoría antes veía HBO por Game of Thrones pero ahora no sé, la verdad es que no tengo idea, solamente sé que, bueno, vi que en HBO Max tal vez estén los cartoons de antes, como por ejemplo los Looney Tunes, Scooby-Doo y otros más pero no sé, obviamente saben que HBO Max es una plataforma streaming aparte así que no creo que venga con los canales de ahora El plus que le vamos a dar nosotros a DirecTV Go, o bueno, lo que nosotros pensamos que es el plus es obviamente la ventaja que tiene DirecTV Sports porque, por ejemplo, ellos son dueños de los derechos de transmisión de la Liga Santander que es la Liga Española entonces puedes ver los partidos del Barcelona, del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Valladolid o sea, de todos, 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 porque tiene primera y segunda desde la comodidad de tu laptop, de tu teléfono, de tu televisor, desde donde quieras en cualquier momento, entonces digamos, esa es la ventaja de DirecTV Go así como de Movistar Play eran las películas peruanas que tenías y que son gratis, ojo y es que DirecTV y DirecTV Go cuentan con un amplio catálogo en canales deportivos por ejemplo, en el paquete básico contaremos con Fox Sports HD 1, 2 y 3 también viene ESPN 1, 2 y 3 también viene ESPN más así como canales propios como DirecTV Sports 1 y 2 un canal exclusivo de básquet y uno de golf aunque estos últimos solo están en el servicio de cable como ven, tenemos muchos canales de deportes por cierto, como dato adicional en los canales exclusivos que son DirecTV 1 y 2 están transmitiendo muchos partidos de los mundiales la otra vez estaba viendo un partido del mundial de Sudáfrica 2010 creo que el mundial de Sudáfrica fue uno de mis... de mis mundiales como que FAPS porque era que salía del colegio, yo estaba en primario y iba corriendo después de salir del colegio a ver los partidos me gustó mucho la verdad, fue bastante emocionante porque ya es como que una edad que te das cuenta de que el fútbol... o sea, no sé, te das cuenta de muchas cosas el fútbol, la pasión y todo a mí me encantan bastante los deportes en general pero, o sea, sería loco también comparar el fútbol con, no sé, el volei me gusta el volei, sí, pero, o sea, es que es otra cosa, no saben, es otro sentir vas a poder descargar DirecTV Go en tu tablet, en tu televisor porque tiene... puedes descargarlo en iOS, en Android también acepta Apple TV y otros, este... otros formatos o sea, puedes ver desde diferentes dispositivos y el método de pago puede ser con tarjeta de crédito Visa, Mastercard o American Express no todo es bueno con este servicio ahora pasamos a la parte mala, por así decirlo primero que el servicio de streaming y el cable convencional cuestan casi lo mismo y recordemos que si tú ya tienes el servicio de cable de DirecTV también tendrías DirecTV Go y solo tendrías que loguearte con tu usuario y contraseña algo parecido como lo que pasa con Movistar y su servicio de streaming Movistar Play si tienes el cable automáticamente ya cuentas con la aplicación sin costo adicional ahora, el hecho de que tú cuentes con... con DirecTV Go no significa que sí o sí tengas que pagar el cable de DirecTV como les digo, son cosas completamente independientes pero tienen casi el mismo precio entonces, mmm... no tiene como tanto sentido en cambio, Movistar Play sí es completamente gratis ya hablamos de eso pero, la visualización de la cantidad de canales depende de la cantidad de canales que tú tengas en tu paquete y obviamente pagas aparte por Fox Premium y HBO Premium o sea, eso no tiene nada que ver bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado yo sigo prefiriendo de todas maneras bueno, Netflix y Prime no sé, tendría que probar como les digo, esto es más para un amante de los deportes desde mi punto de vista no sé si tiene series originales no sé si va a tener una gama amplia de películas no tengo ideas lo que sí les quiero contar es que ahorita en Venezuela Directivista ha tenido muchos problemas porque, bueno, ya saben que las cosas son difíciles en Venezuela el gobierno es complicado entonces, parece que van a dejar de operar no sabemos cuánto tiempo entonces, si nos vayas de Venezuela tal vez puedas contarnos en la caja de comentarios qué pasó, desde cuándo ya no hay señal y todo ese tipo de cosas no se olviden de darle like al video suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en Instagram y obviamente en la magnífica cajita de comentarios decirme si les gustó el video o si tienen una plataforma de streaming como que no se conoce aquí en Perú o de repente, no sé, ideas lo que sea chicos lo que sea en la cajita de comentarios